Bruta ciega, sordomuda, torpe, plaste, testaruda Es todo lo que he sido Vivo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda Bruta ciega, sordomuda, torpe, plaste, testaruda Es todo lo que he sido Vivo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda Underneath your clothes There's an endless story Si te vas, si te marchas Que siempre te abra a ti Si te vas, si te vas Más que hacer la casa Te aviso y te anunció que hoy renunció A tus negocios y yo siempre pago Todo, tú sabes que en quien soy Y por eso eres tú A mi corazón Quiero que me quedes tú Me quede tu abrazo Y el beso que es your eye Only to look at me Use your mouth Only to kiss my lips Comienza a luz a beber la lluvia caer Y cada día que pasas Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo defender No I'm one day I'm ready for the good time I'm ready for the good time Ready to get all of doors Quiero que vuelvas, que te están reclamando mis labios ca... Can't help any find the stuff you always have. ¿Por qué eres tú mi solo feo? ¿Dónde están los cabrones? ¿Dónde están atrocidos? Hoy me voy otra vez, ahí te dejo Madrid. Las rutinas de fieles. You keep on angry for the time, and quit before you sweat a dry. Y yo sigo rodeando la sol. My one and desire, all I aspire, isn't your right forever to live? Travel the love of the seven oceans. Tú eres de norte, estoy por el sur, no encontrarás así como las que tienes tú. Tú eres de flaca, fea, despeñada, torpe con la inteligencia desquiciada. ¡Opeta mental!